Música Buenos días, hoy vamos a hacer pollo con tomate Mira, yo tengo aquí 4 muslos de pollo que pesan 1,600 kilos En total, cada muslo lo he cortado en 2 Tenemos el muslo y el contramuslo Y ahora tengo con sal y pimienta Tengo aquí 2 cebollas medianas, cortadas así, finicas Un diente de ajo grande cortado pequeño Media cucharada de sal, media cucharada de azúcar Y media cucharada, perdón, de pimentón de la vera 80 de coñac, aceite y tomate Podéis usar tomate rallado natural Yo en este caso he elegido este que compro en Lidl Es salsa napolitana Porque no tengo otro Entonces, pues lo hago con este Que la verdad, que todos estos tomates salen riquísimos Vamos hacia la ollita Y vamos a elegir Freir Sofreir Sofreir No, vamos a ponerle palancha Plancha Ajuste el tiempo de cocción Le damos un poquito de tiempo Y venga El proceso de cocción comienza Vamos a ir Marcando El pollo Con este aceite ya tiene bastante Pues El pollo Va a soltar también su grasa Podéis hacer en todos los modelos Lo que pasa es que como es tanta cantidad de pollo Digo, pues voy a coger la oval Que la verdad Es muy amplia Y me va a caber muchísimo mejor Entonces en vez de hacer dos o tres tandas Pues hago una tanda Ya tenemos todo el pollo colocado Bien Pues nada Vamos a marcarlo Tan solo marcarlo Y seguimos Ya que tenemos el pollo Ya que ha cambiado de color Tan solo es para que marque No tenemos que echarse libre mucho Le vamos a hacer la cebolla Y el diente de ajo Y vamos a ir dándole unas vueltas Hasta que la cebolla se ponga puesta Lleva unos cuatro minutos Esto va rápido Y le vamos a echar el coñac Y ahí lo vamos a dejar Hasta que evapore el alcohol Bueno, ya tenemos el pollo Que ha evaporado el coñac Y ahora ya le vamos a echar el tomate Recordar Para aquí los 600 De pollo Estoy echando 400 de tomate Si echamos muchísima mazatita Luego ahora entre que el pollo Suelta su agua Nos va a quedar demasiada salsa Aunque bueno Eso no es problema Porque luego se aprovecha En cualquier plato Se puede aprovechar Hasta con un arroz servido Y bueno Ya habéis visto Que bien que va Sujez bien Porque cabe muchísima cantidad De pollo Ahora le echaremos El azúcar La sal Y el pimentón El azúcar Es para la acidez Nos vemos bien Y ya vamos a ir cancelando Y ahora ya vamos a programar Cae todo súper bien Por cierto Muchas veces me preguntáis ¿Dónde puedo comprar una cubeta? ¿Dónde puedo comprar la olla? Mirad Yo os voy a dejar abajo Cita de información Un enlace Que entráis por ahí Y ahí podréis ver Todos los productos Para comprarlos si queréis Desde las ollas Las cubetas Todos los utensilios Tapa, horno Todo Me lo preguntáis mucho Y bueno Casa Cicotécnme Lo he ofrecido Y yo bueno Pues venga Así lo tendréis más fácil Si entráis por ahí Por ese enlace Pues a mí También me ayudareis Bueno Pues esto que ya lo tenemos acomodado Ahora ya lo que vamos a hacer Es cerrar Vamos a cerrar la olla Y vamos a esperar A que pierda Un poquito De temperatura Puesto que el menú Que voy a elegir Va a ser a 130 Como lo hemos tenido A 160 Va a detectar Que ya tiene La temperatura ideal Y va a empezar A descontar Entonces Que vamos a hacer Vamos a dejar Que espere un poquito Y la ponemos Otra opción También Que es la que voy a elegir Yo ahora Eh Sería Guiso Menú guiso Ajuste El tiempo de cocción Le daremos 25 minutos Hay mucho pollo El proceso de cocción Comienza Temperatura Le vamos a dar A 130 Y la presión Tal como está Todos los modelos Igual Menos El modelo D Que lo vamos a poner En menú Pollo carne Y le vamos a dar 25 minutos También Igual ¿Vale? Pues nada Dejaremos de presurizar Sola Y en cuanto acabe Os enseño Este rico plato De pollo con tomate Bueno No os he dicho La opción La opción era Subirlo Si veis que empieza A descontar Como ahora En el que es el caso La tengo a 24 ya Bueno Pues entonces ¿Qué hacemos? Subimos a temperatura A 160 160 grados Y entonces Ahora ¿Veis? Ya suena Va a sellar De seguida En cuanto selle Lo bajamos A 130 Ahora sí Termino el tiempo Después suelito Sola Pues hará Unos 20 minutos O así Que terminó Lo que pasa que Bueno Estoy haciendo Otras cosas Y lo bueno Que tiene es eso Pues que te lo mantiene Caliente Bueno Como habéis podido ver El punto de la salsa Está estupendo Como siempre os digo Las salsas siempre Luego espesan Pero vamos Esto está increíblemente bueno Esto huele estupendamente Os voy a poner Un plato Y veréis Que puntito Que tiene este pollo Y aquí tenemos El pollo Con tomate Como siempre os digo Que espesan las salsas Cuando lo abrimos Pues parecía Que era muy líquido Bueno Pues he preferido Esperarme un día Para enseñaros Cómo cambian Las salsas ¿Veis? Bueno Y esto está Tremendo ¿Os va a gustar? Bueno Pues Nada Como siempre os digo Muchísimas gracias Hasta mañana ¿Veis?